Muchas gracias, camarada Presidente Maduro, por invitarme a esta hermosa asamblea de las trabajadoras y trabajadores del Metro de Caracas. Una de las cosas que nos hemos venido preguntando en los últimos días era cuál podía ser el argumento de la oposición venezolana para de manera aventurada soltarse a llamar a la violencia como hicieron la noche del 14 de abril, a llamar a la destrucción, a la muerte, a la angustia, a la zozobra, cantando un supuesto fraude que nunca ocurrió. ¿Qué pasa? Ellos introdujeron ayer el llamado recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. El abogado que utilizaron es este señor que está aquí, Gerardo Fernández, co-redactor del decreto de Carmona, estudió Derecho, etc., en Londres. Yo creo que soy un simple psiquiatra, pero se perdieron esos reales que se gastó en Londres este señor estudiando Derecho. Y miren lo que él dice, estamos hablando en la impugnación del sistema electoral, el registro electoral, el desequilibrio y abuso de recursos públicos en la campaña, las irregularidades cometidas el día de la elección y después la no realización de la auditoría. Todo esto es falso. Y que se repitan las elecciones. Capriles, ayer mismo dice, si se hace justicia, debería darse un nuevo proceso electoral. Es decir, repetir las elecciones una y otra y otra y otra vez hasta que gane. Eso sería una pérdida de dinero porque si la repitiéramos una y otra y otra y otra vez, les va a ganar Nicolás Maduro. Me voy a permitir leérselo. Fíjense esto. Alguien dijo, no les quedará más remedio que acompañarnos en la impugnación del proceso y su repetición en condiciones que garanticen la transparencia. Eso lo dice Enrique. Enrique Mendoza, el 16 de agosto del 2004, después que Chávez le ganara por paliza el referendo revocatorio. La señora María Corina Machado dice el 16 de agosto, hubo fraude. Y cuando le preguntan por qué hubo fraude, su respuesta fue el colmo del racismo. Hubo fraude porque no es posible que Hugo Chávez haya ganado. ¿Cómo así? Si Chávez fue el gran campeón de las victorias electorales en esta revolución bolivariana. Y este señor Capriles ha mostrado a los medios de comunicación nacionales e internacionales lo que él llama abusos electorales. Que si le retiran los testigos a punta de pistola, no hay una sola foto, no hay un solo indicio, no hay una sola acta que diga que un testigo de la oposición fue retirado a punta de pistola. Ahora, nosotros podríamos decir que bajó un extraterrestre en un platillo volador y le lavó el cerebro a Enrique Capriles y tiene el mismo valor. No tenemos ninguna prueba de eso. Que si separaron 536 máquinas de votación que fueron sustituidas en un evento posible en un acto electoral. Pero esto que está aquí es lo que el señor Enrique Capriles ha venido diciendo. Que tienen no sé cuántas pruebas, 10.000 pruebas, etc. Como yo tuve dos días de reposo, me dediqué, casi se me vuelve a estrangular la hernia, a leer todas las denuncias que ellos hicieron, todas, todas las leí, todas. Y lo que dicen es violencia. Pasó un motorizado frente al centro de votación. Violencia. Motorizados tupamaron, entraron al centro de votación y amedrentaron a los votantes. Imagínense ustedes una moto en una escuela en Caricua, me acaban de mandar el Twitter de la foto de la escuela. El motorizado se metió, subió con la moto a las escaleras, llegó a la mesa electoral e hizo caballito sobre las máquinas de votación. Y no estaba Globovisión por todo eso, ni ninguno de los medios de la oligarquía por todo eso. Otra prueba de violencia es, se notan personas de apariencia cubana cerca del centro. Estas son pruebas que presentó Capriles y que van a ir presentando en los próximos días, según ellos. Tupamaros amedrentaron a miembros de mesa y testigos. Hay algunas, y está textual, hay una que dice, perdonen, no se vayan a reír con esto que voy a decir, pero hay una que dice, testigo del PSV miró feo al testigo de oposición. Y ponen, aquí está. Y dice, prueba de la violencia. Miren, si no fuera tan trágico, porque aquí estamos denunciando y hay que denunciarlo a todo el pueblo y también hacer la denuncia internacional. Esto es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en evolución, que no ha parado. Cuando Chávez les ganó en el 2004, dijeron las mismas cosas. Llamaron a la violencia y dijeron que iban a presentar las pruebas en los próximos días. Miren lo que dice este señor Fernández, co-redactor del decreto de Carmona. Dice, en los próximos días, en los próximos días iremos presentando las pruebas porque es un largo proceso de litigio. Estas son las pruebas, según Capriles. Gente de apariencia cubana, motorizado, una señora con franela roja. Ese son el tipo de pruebas que ellos están presentando. ¿Qué es lo que no dicen? Que el sistema electoral venezolano ya fue auditado. Hubo 31 auditorías del acto de votación, de las máquinas de votación, de los cuadernos electorales, del sistema de tinta indeleble y del sistema de Catahuella. Y en estas 31 actas que vamos a guindar ahorita en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela, están las firmas en las 31 actas de todos los testigos opositores. Es decir, el resultado electoral fue claro, transparente, constitucional, legal y expresa la voluntad del pueblo. Nosotros tenemos que defender ese resultado electoral. Debemos defender la legitimidad del sistema electoral venezolano, la constitución y al presidente que fue electo por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, Nicolás Maduro. Y donde sea necesario, debemos denunciar este golpe de Estado en evolución. Gracias, señor presidente.